Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Titanfall. Hoy se acabó el silenciador. Vaya día que llevo. Sí, me van a ver jugar con la SCAR y sin silenciador. La verdad es que estoy muy acostumbrado a jugar siempre con silenciador y siempre los gameplays son con silenciador. Y ahora por lo pronto... ¡Jolín! La Electromina lo que ha conseguido. Me la han pisado ahí bien. Atención por aquí. Movimiento, movimiento. Que me gusta el movimiento, eh. Lo dicho, jugar sin el silenciador es un poco mejor. Tanto a largas, cortas, como media distancia. Sobre todo cortas. Porque hace posible que... ¡Jolín! Menudo bombazo. Me acaban lanzando ahí. Hace posible que las balas hagan más daño, ¿no? Pero te acabas delatando y en este juego delatarse es muy, muy peligroso. Estoy con la carta adrenalina que a la vez que estoy todo errado corriendo me estoy también regenerando. Y esto... me va a venir fenomenal, ¿vale? Por lo pronto, vale. Sé que viene más gente por aquí. Digo, tú. Ven para acá, campeón. Pero miren a este tío. Miren a este tío. Vale. ¡Qué bien me lo ha hecho! ¡Qué bien me lo ha hecho! Me lo has hecho de maravilla. Dejados compañero, como el que dice de Cebo. Él iba detrás y ya está. Miren. Cuarenta y pocos segundos quedan para que me vuelva yo a sacar mi titán. Estamos jugando a desgaste y lo dicho. Si juegan con silenciador pueden moverse casi como quieran. Pero sin silenciador tienen que moverse, ¿vale? Y más en este juego. No habrá Vsat, Lsat o las historias que ustedes quieran contarse. Pero el radar te señala todo el rato, ¿vale? Te señala todo, todo el rato. Compañero que acaba de morir por ahí. Tú, ¿dónde ibas, campeón? Me había sacado gracias el piloto. Eh, digo el piloto, perdón. El titán, gracias a ti. Pero no te iba a dejar tampoco escapar, ¿eh? Por lo pronto mi titán cae. Nos subimos aquí a mi titán. Y bueno, que empiece la fiesta. Vamos a ver dónde estará la gente. ¿Dónde estará la gente? Miren a este piloto enemigo. ¡Oh, vaya! Ya, menudo bombazo. Se ha metido unos segundos solo. Y vamos, esos segundos solos han bastado para que le asome el misil y lo acabe reventando. Triple amenaza con este titán. La verdad, no es muy aconsejable. Ni menos en este mapa. Pero bueno, aquí. ¿Qué estás haciendo tú a mi compañero ese? Venga ya, puñetazo ahí. Le reviento la columna al piloto ese. Que se vaya fastidiando. Piloto enemigo. ¿Qué está haciendo ahí ese tío? ¿Eso es un piloto enemigo o qué? Ah, no. ¿Es un piloto amigo o es lo que a mí me parece? No. O sí, sí. Es un piloto amigo. Vaya, menudo fail. He estado perdiendo tiempo para nada. Y los enemigos me están enrollando. Me han hecho la envolvente. Pero toma ya. Explosión nuclear que se carga a uno de ellos. Y a su exam también. Nada, que se fastidien. Digo, ogre enemigo, ogre enemigo, ogre enemigo. Que me llevo también a la ruina. Pero me acaba matando con los últimos misilazos de ese cañón. Vale, lo ha hecho bien. Solo tengo un minuto. Para volver a sacarme el titán saco la carta de subcontrata. ¿Qué creen? ¿Acabaremos perdiendo o acabaremos ganando? Yo lo estoy haciendo bien. ¿Y eso que voy sin silenciador y nada? Jolín. Menudo varapalo. ¿Cómo perdamos? Menudo varapalo. Por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Que veo pilotos por todos lados. Me parece. Y titanes también. Sobre todo titares. Venga, 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 venga. Ayúdame a sacar mi titán. ¿Vale? Vale, cojo. He recargado unos segundos muy rápidos. De mi titán. Hay que ir en plan de cargarse todos los enemigos. Aquí los compañeros no lo están haciendo muy bien. Digo, tú muere y dame más segundos. Estupendo. Vale, ya invoco a mi titán. Gracias a ese último de infantería. La verdad es que la carta subcontrata. No veas cómo es para hacerse. Sí, para hacerse todo. Venga, compañeros. Hora de correr. Hay que moverse. Vale. Este es un compañero. Es un titán compañero. Digo, este no lo es. Venga, vamos a ver si... Ahí tienes. Ahí tienes. Ahí tienes bombazos. Ahí tienes de todo. También tienes gas y electricidad. No veas. Un titán que me ha llevado a la ruina en unos segundos. En unos segundos. A este le voy a sacar la función del núcleo que me está atacando. Jolín, jolín. Cómo me atacan. Explosión nuclear por un lado. También por otro lado. Piloto que también ha bajado y también me las está buscando. Vale. Este piloto enemigo lo ha hecho bien de maravilla. Ogre que... Yo digo, venga, abrázate. Anda, campeón. Abrázate. Explosión nuclear que vale. Al final no ha acabado matando a nadie. Es una pena, por lo menos para mí. Y sigo conservando la carta. Menos mal que no me han matado. Que eso es lo que yo no busco. Y más con esta carta. Digo, ush. Ush, ush, ush. No me mates. Que esta carta es buenísima. Que esta carta es buenísima. No me mates, por favor. Vale. Por lo pronto vamos a castigar a tu titán. Eso por haberme disparado. Ahora qué, eh. Ahora qué, eh. A que no te gusta que te disparen, ¿no? No te gusta que te disparen. Pues a mí tampoco. A mí tampoco. No, no, no. Qué mal lo he hecho. El piloto se ha eyectado de su propio titán. Digo, vale. No sé por qué. Pero bueno. Irá a buscarme. Que se cree que me va a encontrar. Y yo sin el silenciador. Eso no lo voy a permitir. Digo, tú. Que estaba subiendo aquí. Alguien. Alguien estaba subiendo. El de infantería pasa de mí. Yo también paso de él. No sé quién está más fiego de los dos. Me hace falta buscar. Yo qué sé. Infantería. Lo que no es infantería. Y lo que deja de ser infantería. Vale. Titán por aquí. Titán por allá. Vamos a hacerlo bajar de nuevo. Aquí lo invoco. Venga. Ve cayendo, angelito mío. Ve cayendo, angelito de hierro. Ve cayendo. Vale. Titán mío. Que ha caído ya. Lo... Me cargo. Me meto dentro. Y estupendo. Venga. Vamos a ver. Ven, ven, ven. Que empiece la acción. Que siga la acción. Mejor dicho. Me está apuntando algún piloto enemigo también. Bum, bum. Ahí me estoy cargando también infantería. Así en plan de extra. Vale, vale, vale. Vale, eso es. Todo el rato daños para que se me cargue la función del núcleo rápido. Que es lo que quiero. Rápido, rápido. Digo, vale, vale. Aquí estaba bajando gente. Tenía que haberlos espachurrado. No se me había ocurrido en esos momentos. O sea, este no vea. De misil fragmentado. Se lo he fallado enterito. Digo, tú. Chapella, hombre. Con la explosión nuclear. Lo han visto. Cuando les pasa esa situación. Puñetazo al canto. Y San se acabó. Por lo pronto aquí cargando. O bueno, precargando la función del núcleo. Bueno, la que se está liando en unos segundos ahí. Digo, sí, sí, sí. Seguidme, seguidme, seguidme. Que lo mismo vais a encontrar algo agradable. Con función del núcleo se ha acabado. Sí, se ha acabado ya. Sigue cayendo infantería. Uh, piloto enemigo que se ha bajado de su titán. Y se vuelve a meter. No sé por qué extraña razón. La verdad es que no lo sé. Nada, piloto. Otro piloto muerto. Dos pilotos muertos. El que se había metido en su titán. Ha explotado también el titán. Y me lo ha llevado también por delante. Aquí hay infantería. Aquí está un pilotito. Que le meto un puñetazo. Y vamos. Coyeja titánica. Menudo dos que me he hecho. Bueno, dos. No, perdonen. Uno. Me he hecho uno que no vea. Digo, tú, este. Y este y este. Vaya, ahora sí tenía que haber tenido. Vaya, he tirado el misil fragmentado. Muchísimo, muchísimo. Antes. Él también me ataca. El piloto enemigo. Digo, venga, sé un hombre. Y ponte ahí en la puerta. En un sitio estrecho. Donde te tenga bien cogidito. ¿No? Se quita de en medio. Y vaya faena. Que al final vayamos a perder. Con lo bien que lo estaba haciendo yo. Con lo bien que lo estaba haciendo yo. Y el gameplay sin el silenciador. Que ya saben que yo soy un adepto al silenciador. Pero un adepto de los grandes. Digo, tú, ven para acá. Anda. Ven para acá. Toma ya puñetazo. Pero no, hacía falta. Yo lo había pisado. Digo, por si se hubiese escapado. Me están atacando otra vez. No sé quién. Vale, lo ha hecho bien. Te has escondido ahí, ¿eh? ¿Te crees que te vas a escapar, no? Espera, espera, espera. Ahí tiene misiles. Vale, vale, vale. Lo ha hecho bien. Sí, lo ha hecho bien. Habrá invocado a su titán. Creería que yo lo iba a pisar. Y eso es lo que él se creía. Él se creía eso. Pues muy mal creído. Mi titán me lo van a destruir ya. Pero a mí me da igual. Cojo, salto, me eyecto. Explosión nuclear. Que se carga el titán enemigo. Y también a lo que es, pues nada, el piloto. Que es también lo que más gracia me hace. Digo, no, no, no. Tenía que haber caído justito. Pero resulta que hay un piloto en lo harto. Qué malamente lo he hecho. Uf, eso me podía haber costado el pellejo. Asistencia contra titán. Digo, venga, más titán para mí. Más titán para mí. Compañero que te están disparando. ¿Me libro de este o no me libro? No, pero eso sí. Eso sí. Hacerme escuchar me ha hecho escuchar bastante. Pero bastante, bastante. Últimos segundos. ¿Qué? Uh, uy, 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 uy. Este ha aparecido por la puerta. Yo digo, pero qué malamente. Yo digo, aquí. ¿Dónde ha caído mi titán? Y ha caído ahí a la huerta de la esquina. No me había fijado bien. Yo creía que estaba aquí en lo harto de él todo. Digo, no puede ser, no puede ser. Al final derrota. Ya lo sabía. Yo digo, tú, ¿qué estabas haciendo? ¿Espabilado? ¿Qué estabas haciendo? ¿Espabilado? No, no te creas. Yo no me voy a dejar derrotar. Y mucho menos por ti. Nada, me subo a mi titán. Y menuda mala faena. Menuda mala faena. Con lo bien que lo estaba haciendo yo. Sin el silenciador. Con la carta esta y demás. Menuda puerca faena. Fíjame, qué coraje me da cuando pasa esto. Qué coraje me da cuando pasa esto. Me esfuerzo y me pasan estas chorradas del destino. Vale, vale. Unos pocos de cañonazos. Alguien ha muerto por mis electrominas. O eso es lo que digo yo. Eliminado el miembro VIP del equipo. Siguen cayendo bombazos. Hay que ver. Digo, sí, 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 sí. Ahí también hay otro piloto enemigo. Recuerden sumar los extras. Por ahora llevamos uno nada más. Digo, ahí tenemos. Ahí tenemos. Titan que llevo la ruina. Titan que también se lleva a la ruina. Otro titán a la ruina. Pero bueno. Me meto en el transporte. Huiremos o no huiremos. Pero no, no huimos. Nos acaban destruyendo el tío este con el C4 desde ahí arriba. Qué monstruo. Qué monstruo. Y vaya partida. ¿Cómo había acabado el tema? 15 más 1 extra. Digo, sí, 15 más 1 extra. 16. Había destruido 8 titanes. Y me habían matado dos veces. Bueno, nada. Como siempre digo. Gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recuerda darle al like. Comenta y suscríbete para mucho, mucho más. Y descarga mi app para no perderte nada.